El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? Le damos la bienvenida al escritor Zhao Wenxuan. Cuando el avión aún está en el cielo de Chile sin aterrizar, ya sentí el gran atractivo del país. En nuestro sexto capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol que ha tenido el intercambio literario propiciado por el Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, Crical, en la profundización del conocimiento mutuo entre ambas naciones. La literatura es una ventana de conocimiento intercultural, accesible y cercana para todas las personas. Por lo mismo, puede resultar una excelente herramienta para romper las distancias y prejuicios y ayudar a mejorar la comunicación entre los pueblos. Así lo pensaron en Crical, quienes en 2015 desarrollaron el proyecto de giras de escritores chinos, que ha permitido que a 2019, 30 escritores chinos hayan visitado Chile, entre ellos el Nobel de Literatura 2012, Mu Yan. Muchas gracias, Mu Yan, por su presencia en la Biblioteca del Congreso. En esta conversación, me gustaría que recorriéramos su vida, su literatura y su país, China. Para conocer del impacto de esta iniciativa, conversamos con Sun Chintan, consejero del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, Crical, institución donde también ejerció como su director. Sun Chintan, además es editor y traductor literario, lo que le ha permitido traducir al español y publicar un total de 32 títulos literarios, entre ellos novelas, libros de cuentos, ensayos, biografías y poesía. Sun Chintan, ¿qué los motivó a desarrollar las giras de escritores chinos? Bueno, en comparación con la consistente traducción al chino de obras literarias hispánicas, la literatura china actual que ha aconsejado grandes éxitos y ha alcanzado admirable calidad en las últimas décadas, existe una amistad diferencia, pues hay poca traducción al español y enorme desconocimiento por parte de los lectores hispanohablantes. Eso me ratificó cuando trabajé de director, cuando trabajé en México, en Aungnau. Al preguntar a los profesores e investigadores latinoamericanos a qué escritor contemporáneo chino había leído, y la respuesta solía ser como ninguno. Y rara vez alguien mencionó a Li Mi Tang, a Lu Xun, pero ya no son autores tan contemporáneos. Yo siempre creo que la literatura es una vertiente muy importante de comunicación y un hermoso puente de intercambio cultural. La literatura contribuye a la comprensión y entendimiento de la historia, la historia, la sociedad, sobre todo la realidad de un pueblo. En este caso, sobre la realidad china, que aún queda mucho por conocer para el público latinoamericano en general, debido a la distancia geográfica y también a la mirada tradicionalmente fijada en Europa y en América del Norte. Así que, al llegar a Chile, trabajando en Crical, con Roberto Lafontaine, director de Crical, tomamos la iniciativa de lanzar el proyecto de giras de escritores chinos. Un proyecto tan novedoso como ambicioso, y con pasos firmes lo hicimos realidad. ¿Bajo qué criterios se seleccionaron los escritores y escritoras que han venido a Chile y Latinoamérica? Bueno, francamente, no es criterio único, digamos. Ante todo, los escritores seleccionados deben tener obras traducidas al español. Eso es muy importante, de suma importancia, porque sin obras, entonces le van a restar como efecto a esas actividades, a su visita a América Latina. En segundo lugar, preferimos escritores ya ampliamente reconocidos, dentro y fuera de China. Escritores bien famosos y populares en China y en Europa, algunos incluso de lectura obligatoria para los lectores, tales como Mo Yan, el premio Nobel chino, Liu Zhenyuan, Han Shao Kong, etc. Los premios literarios también constituyen un factor importante en consideración. Pues varios autores son galardonados del premio Mao Tung, máxima distinción literaria china. Y también hay premios Lu Zhenyuan, premio Junma, y el escritor Han Shao Kong, Chang Jie, por ejemplo, fueron conegorados con la Orden de las Artes y las Letras de Francia, etc. Cabe decir que el cine y la televisión también fueron un elemento a considerar, pues varios escritores seleccionados tienen obras adaptadas a la gran pantalla y a la teleserie. Sin embargo, no nos limitamos a estos criterios en el momento de selección, sino que aspiramos a mostrar una visión más amplia de la literatura china actual. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Jiang Shengnan, Chen Qiufan y Ye Duoduo. La primera, Jiang Shengnan, es una ciber narradora muy importante en China, una de las voces más dinámicas y reconocidas de la ciber literatura china. La ciber literatura china. China es un fenómeno literario único del mundo que creemos que debe ser conocido por los lectores, por el público. Chen Qiufan, a su vez, representa a la generación más joven que empieza a abrirse pasos sólidos con sus novedosas estéticas y formas de narrar, mientras que la última, la ensayista, Ye Duoduo, que es de la minoría étnica hui, con obras que suelen presentar la realidad de un grupo de mujeres de la China profunda, que igualmente debe formar parte de los conocimientos de los lectores hispanohablantes. Además de liderar esta iniciativa, has oficiado de traductor en estas visitas, lo que te ha permitido hablar con los escritores y escritoras chinas. ¿Cuáles fueron sus impresiones generales en estos viajes? ¿Crees que este intercambio generará un efecto en su escritura futuro? En general, estos escritores se quedan con muy buenas impresiones de estas visitas, de estos viajes, y se llevan muy lindos recuerdos de Chile y de otros países de América Latina. Incluso para algunos dicen que este viaje le cambió la visión sobre América Latina, sobre esta tierra, este continente. Para la mayoría de estos escritores chinos, ha sido su primer viaje al continente latinoamericano, y les ha servido de manera fundamental para conocer la realidad de acá. Con la mayoría de ellos aún mantengo una comunicación activa y fluida, y muchos aún me hablan de sus viajes a América Latina, a estas tierras. Incluso algunos tienen ganas de volver, volver a Chile, volver a Argentina, por ejemplo, porque dicen que fue demasiado corta la primera estadía. Este intercambio sí que ha venido generando un efecto en la creación literaria de estos autores. Por ejemplo, los novelistas Han Shao-kun y Alai, voy a poner estos dos ejemplos, han publicado ensayos bastante extensos sobre su viaje a América Latina, bueno, ha publicado en China. Por si esto fuera poco, este viaje en algún sentido inspiró al escritor Han Shao-kun en la escritura de su última novela titulada Corrigiendo la vida. Es su última novela, publicada en el final de 2018. Yo cuando la leí, yo reconocí de inmediato a un personaje que el autor conocí en este viaje y no pude evitar una sonrisa de complicidad. Tampoco puedo dejar de mencionar al poeta Zhu Se-se, quien durante el mismo viaje a Chile no dejaba de escribir en su visita, en su viaje, en el auto, incluso en la comida. Entonces, sumando, él sumaba todo lo que veía, sentía, escuchaba, incluso comía, sumando todo esto a su poesía. Y no tardó mucho en publicar un libro de poesía en China titulado El fin del mundo. Y el poeta Shen Hao-po, también que vino a Chile en 2018, también compuso una treintena de poemas sobre su visita a Chile, a Perú y Colombia. ¿Y crees que se está produciendo un efecto similar en el caso de los escritores y escritoras chilenos y latinoamericanos fruto de este intercambio? Con este acercamiento entre escritores a ambos lados del Pacífico, sí que se están produciendo ecos muy alentadores. Primero, reside en el conocimiento de la literatura china por parte de los escritores latinoamericanos. Sí, con la visita, con estos conversatorios entre escritores chinos y escritores latinoamericanos, con las reuniones, las charlas, sí, eso ha contribuido, han contribuido en gran medida al conocimiento de los escritores latinoamericanos sobre la literatura china, sobre todo la literatura actual china, porque algunos sí, muchos sí, sí han leído, por ejemplo, o algunos han leído a las obras aún más clásicas como El ar de la guerra, Tao Te Ching, eso. Sin embargo, el conocimiento sobre la literatura actual china, yo creo que para ellos empezaron, o sea, empezaron con estas actividades, con la visita de estos escritores chinos, eso yo creo que es muy importante. Pero otros ecos más, o sea, más profundos, digamos, podría ser también, yo creo que es el efecto en la escritura. Bueno, también el escritor Ramón Díaz Eteroi, quien ha participado, para mí es el escritor chileno que ha venido con mayor frecuencia a estas actividades de escritores chinos. Y también, yo creo que con estas actividades han leído más obras chinas, obras literarias chinas actuales. Y, bueno, con ese intercambio también se interesó, no solo se enganchó para mí, yo creo que se enganchó con la literatura china actual, y ha escrito casi, bueno, una veintena de artículos, reseñas, sobre la literatura china, sobre autores chinos y sobre sus obras. Yo creo que estos son como los efectos, para mí, muy importantes, muy importantes que se han producido a través, mediante este intercambio. Si bien de alguna manera lo has enunciado en tus respuestas anteriores, ¿por qué crees que es importante promover este tipo de intercambio? Bueno, para mí, la literatura constituye un importante y hermoso enfoque cultural, una riqueza de la humanidad, un patrimonio esencial que merece ser compartido por otros pueblos. Por otra parte, en esta continua globalización, hay que fomentar el interés por la cultura, por la literatura de la otra parte, para un conocimiento más profundo. Y también aquí en Chile, en América Latina, por otra parte, existe la demanda, la necesidad de conocer y entender a China, sobre todo por los lazos comerciales que están creciendo continuamente. Entonces, la literatura, para mí, sirve de informar, dar a entender mediante experiencias como ajenas. Pero lo más importante es que la literatura también une el corazón de diferentes grupos y comunica el alma humana. Es un medio no muy rápido, pero sí eficiente, no reemplazable. En este sentido, ¿de qué manera crees que la literatura puede aportar a la imagen país y al mayor conocimiento de los pueblos, en este caso de China y Chile? Bueno, la literatura sí aporta, sin duda alguna, al conocimiento de los pueblos. Eso ya mencioné, porque la literatura siempre creo que es una vertiente cultural que conecta, que conecta el alma humano, que une el corazón de los pueblos, que da un conocimiento profundo a través de la lectura. Pero también puede la literatura, puede aportar a la imagen del país. Cabe decir que hasta la fecha, la mayoría de los chinos, debido a la distancia geográfica entre China y América Latina, el conocimiento de los chinos sobre América Latina viene mayoritariamente, el conocimiento viene de obras literarias. Todas estas obras literarias, ficciones o no, sí. ayudan a que el público de otras partes del mundo a conocer, a entender esta realidad y de esta manera sí que pueden contribuir a la imagen general del país. Finalmente, Sun Tintan, ¿cómo proyectas el intercambio literario entre Chile y China en el futuro? Bueno, yo siempre soy optimista. Yo creo que con estos últimos años hemos creado una base, ya algo sólida, plataformas, intercambios, la participación de escritores chinos, escritores latinoamericanos, de instituciones chinas, de instituciones latinoamericanas y también de editores, editores chinos, editores chilenos. Entonces ya, o sea, estamos conformando, pero todavía, bueno, estamos configurando un sistema, un mecanismo. Claro que falta, aún falta mucho esfuerzo, mucha participación. Pero sí, o sea, este mecanismo, esta plataforma se está configurando. Entonces yo creo que en el futuro hay cada vez más esfuerzos, entidades, instituciones se unen, se unen en esta sinergia. Así que se van a, yo tengo la convicción, estoy convencido de que podemos ver, podemos ver un intercambio literario entre China y China, entre China y América y China, más intensivo, más eficiente, más productivo. Y también se van a producir, claro, más proyectos, no solo de esta gira, de visitación, también de traducción, de publicación, de publicación y eventos literarios. Justamente, o sea, con este 50 aniversario, necesitamos producir mayor, mayor también visibilidad, mayor participación de los sectores literarios. Los sectores en las celebraciones del 50 aniversario, y de esta manera, bueno, no tengo la menor duda de que la literatura, la literatura, seguirán contribuyendo de manera más amplia a los lazos, a las relaciones entre China y Chile, China y América Latina. Muchas gracias, Sun Tintan, por conversar con nosotros. Chile-China, 50 años hacia el futuro, es un podcast del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de quien les habla, Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Chile-China, 50 años hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.